Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy estamos en nuestra versión sin público presente, pero con la promesa de recibirlos mañana a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330 de Buenos Aires. Sí, señora. En el Auditorio Caras y Caretas, un lugar muy lindo, muy coqueto, en donde los vamos a recibir con muchísimo gusto. Hablaremos esta noche de Antoine de Lavoisier. Antoine Lorraine Lavoisier se llamaba. Había nacido en 1743, era miembro de la Baja Nobleza. Baja Nobleza parece un oxímoron, pero evidentemente hay una nobleza de barrio, como decíamos el otro día, y el viejo de Lavoisier, el viejo de Lavoisier, había comprado un título para la familia, algo así más o menos. En 1768 adquirió una participación activa en una institución profundamente despreciada por el pueblo. Me refiero a la granja general, o sea, la institución que recaudaba impuestos en nombre del Estado. Aunque el propio Lavoisier era en todos los sentidos amable y justo, la organización para la que trabajaba no era ninguna de esas dos cosas. Por una parte, no grababa a los ricos, sino solo a los pobres, y a menudo arbitrariamente. Era una especie de AFIP, pero de una crueldad impresionante. Para Lavoisier, el atractivo de aquella institución era que le proporcionaba la riqueza necesaria para seguir su principal vocación, que era la ciencia. A mí me parece que la cosa funcionaba así. El Estado te permitía a vos cobrar impuestos. Ah, como particular. Como particular. Entonces, vos le dabas al Estado una suma, que era la que el Estado apetecía, vos la pagabas, y después... ¿El excedente? Lo que te sobraba, te lo guardabas para vos. Así se dice que las ganancias personales de Lavoisier alcanzaron, en su periodo culminante, la cifra de 150.000 libras al año, que son unos 18 millones de euros actuales. O sea que era un... Recuerda, va bien. Una y de forma como inmadura todavía de un subsidio. Y bastante lindante con el robo liso y llano, por ejemplo. Sí, sí. Tres años después de meterse, digamos, en esta lucrativa actividad profesional, se casó con la hija de uno de sus jefes, que tenía 14 años. El matrimonio fue un encuentro de corazones y de mentes. Mirá qué suerte, ¿no? La señora Lavoisier poseía una inteligencia arrolladora y no tardaría en trabajar productivamente al lado de su marido. A pesar de las exigencias del trabajo de él, como recaudador de impuestos y de una activa vida social, conseguían los dos, la mayoría de los días, dedicar cinco horas a la ciencia. Dos a la mañana temprano y tres al final de la jornada. Así, también trabajaban los domingos, creo. Todo el domingo. Al domingo le llamaban su jour de bonheur, ¿no? El día de la... su día de felicidad. No sabemos cómo Lavoisier se las arregló también para desempeñar el cargo de comisionado de la pólvora, supervisar la construcción de una muralla alrededor de París que impidiera el contrabando, ayudar a elaborar el sistema métrico y ser coautor del manual Método de Nomenclatura Química, que se convirtió en guía normativa para los nombres de los elementos. Tenía tiempo para todo el amigo Lavoisier. Como miembro destacado que era también de la Real Academia de Ciencias, iba calzado en todas. Todas, estaba así. Esta, la Real Academia de Ciencias, le pidió que se tomara un interés activo por un montón de otros temas de actualidad. El hipnotismo, la reforma a las prisiones, la respiración de los insectos, el suministro de agua a París. En fin, en el desempeño de esa función hizo, en 1780, ciertos comentarios despectivos sobre una nueva teoría de la combustión que había sido sometida a la Academia por un científico joven y prometedor. La teoría era errónea, pero el nuevo científico nunca se lo perdonó. Se llamaba Jean Paul Marat. Lo único que nunca llegó a ser Lavoisier fue descubrir un elemento. En esa época en que parecía que casi cualquiera que tuviese a mano un vaso de precipitados, una llama y unos polvos, podía descubrir algo nuevo, muchas veces por casualidad. Quiero decir, en aquella época unos dos tercios de los elementos todavía estaban por descubrirse. Y, sin embargo, Lavoisier, con toda esta actividad, no consiguió descubrir ni uno solo. ¡Fracasado! No le digas, sí. Sin vergüenza, pecho frío. Está recaudando. Bueno, no fue por falta de medios, porque tenía, qué sé yo, de todos. Todos los aparecen, mejor laboratorio privado que existía en el mundo. Pero en vez de descubrir él, se hizo cargo de los descubrimientos de otros y les dio sentido. Arrojó al basurero el flojisto, los aires mefíticos, identificó el oxígeno y el hidrógeno como lo que eran, y les dio a los dos sus nombres actuales. Ayudó a introducir rigor, claridad y método en la química, que antes era una bolsa de gas. Vamos probando. Y su fantástico instrumental resultó verdaderamente muy útil. La señora Lavoisier y él se entregaron durante seis años a estudios que exigían muchísimo de ellos y que requerían de mediciones muy precisas. Demostraron, por ejemplo, que un objeto oxidado no pierde peso, como todo el mundo suponía desde hacía muchísimo, ¿no? Sino que gana peso. Es un descubrimiento extraordinario. El objeto atraía, de algún modo, al oxidarse, partículas elementales del aire. Fue la primera vez que se comprendió que la materia se podía transformar, pero no eliminar. Si quemáramos ahora estos papeles que tengo sobre la mesa, su materia se convertiría en ceniza y humo, pero la cantidad de materia en el universo sería la misma. Es estable. Sí, sí. Eso acabaría conociéndose como la conservación de la masa y fue un concepto revolucionario. Concidió, por desgracia, también con otro tipo de revolución, la revolución francesa, y en esta... ¿En cuál? En esta. Lavoisier estaba en el bando equivocado. No solo era miembro de la odiada granja general, sino que había participado con gran entusiasmo, como hemos dicho, en la muralla que... en la construcción de la muralla que rodeaba París. Una obra tan detestada que fue lo primero que se lanzaron a destruir los ciudadanos sublevados. Bueno, aprovechando esto, Marat, que se había... aquel científico despreciado por Lavoisier, que se había convertido en una de las voces destacadas de la Asamblea Nacional, denunció en 1791 a Lavoisier, indicando que hacía ya tiempo que se le debía haber ejecutado. Se la tenía jurada. Se la tenía jurada. Poco después se clausuró la granja, o sea, la AFIP. No mucho después, Marat fue asesinado en la bañadera, como todos sabemos, por una joven agraviada. La chica esta ya lo coordenó, pero ya era demasiado tarde para Lavoisier. En 1793, el reino del terror, intenso ya, alcanzó una intensidad todavía mayor. En octubre fue enviada la guillotina María Antonieta. Al mes siguiente, cuando Lavoisier hacía con su esposa planes tardíos para escapar a Escocia, fue detenido. En mayo, 31 colegas suyos de la granja comparecieron con él ante el Tribunal Revolucionario en una sala de juicio presidida por el busto de Marat. A ocho de ellos se les concedió la absolución. Pero Lavoisier y todos los demás fueron conducidos directamente a la Plaza de la Revolución, que hoy es la Plaza de la Concorde, sede de la más activa de las guillotinas francesas. Lavoisier presenció, como era guillotinado, su suegro y su jefe. Recordemos que se había casado con la hija del jefe, ¿no? Luego subió al cadalso y aceptó su destino. Menos de tres meses después, el 27 de julio, era ajusticiado, en el mismo lugar, el propio Robespierre. Así se ponía fin, casualmente, al reino del terror, la ejecución de Robespierre. Un centenar de años después de su muerte, se erigió en París una estatua de Lavoisier, que fue muy admirada, hasta que alguien indicó que no se parecía en nada a Lavoisier. Entonces se interrogó al escultor, que acabó confesando que había utilizado como modelo la cabeza del marqués de Condorcet, que era un matemático y filósofo. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver, señor? No sé, pero el escultor tenía un duplicado ahí en su casa, y lo usó como modelo con la esperanza de que nadie lo advirtiese, o que si alguien lo advertía, le diese lo mismo. Al final, acertó, porque se permitió que la estatua de Lavoisier y Condorcet siguiera en su lugar otro medio siglo, hasta la Segunda Guerra Mundial. Allí la retiraron una mañana y la fundieron para chatarra. Esa es la historia, hermosa historia, trágica, pero hermosa en su extravagancia. ¿Con qué podemos ilustrar esta charlita? Siendo que se trata de un asunto de venganzas y de cumplimiento de amenazas, se la tenían recontrajurada. Vamos a escuchar Ya estamos iguales, es un tango extraordinario, en la voz de Azucena Maizani. No cabe ninguna duda de que el tango fue compuesto para recordar la historia de Lavoisier y cómo pagó sus culpas, de algún modo. Bueno, deja un margen de duda. No, un margen de duda que está dado porque la letra evidentemente dice otra cosa. Ah, bueno. Dice completamente otra cosa. Pero recuérdense que aquella era una época en que no convenía jugarse. Claro, el calor. Digo, era la época de la Revolución Francesa. Ahora, usted me dirá, cuando se compuso este tango, ya había terminado el terror y Francia gobernaba, qué sé yo, Petén. Sí. Todo vuelve a empezar. Bueno. Escucharemos a Azucena Maizani en el tango que se llama Ya estamos iguales.